1, 2, 3, que nos acompañe la banda por favor. Estamos haciendo entrega otra obra más del Distrito 10. Así estamos entregando obras. Tenemos más de 170 obras en este momento en ejecución en diferentes distritos de Santa Cruz. Todos los parques ahora le vamos a dar vida, pero también que sea para la reactivación económica. Esa es la forma como vamos a darle condiciones a cada uno de estos espacios de Santa Cruz. La inversión de este parque urbano es de 2.700.000 bolivianos, señor alcalde. Tenemos una superficie construida de 3.100 metros cuadrados. Es un área de hermoso lugar de esparcimiento. Tiene parque infantil, tiene el lugar de aquí de Calistenia, tiene tres churrasqueras, tiene cancha de ping-pong. Tiene unos lugares de estudio ahí también para los estudiantes. Agradecer en nombre de todo el barrio, las delicias y de las familias, que esta gran obra es en beneficio de niños, adolescentes, jóvenes y todas las familias. Hacía mucha falta y muchas gracias al señor alcalde por ganar este parque. Le agradezco mucho al alcalde por este parque que nos ha dado. Gracias. 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 Gracias.